Ventana de julio de la World Rugby en el estadio Charrua, Uruguay recibía a Rumania. Diego Maño cumplía 100 partidos con la camiseta celeste tras haber debutado ante Rusia en Bucarest en el año 2008. Emocionado el número 5 que hoy llegaría entonces a 100 caps con la camiseta de Los Teros. Luego la salida al campo de juego de los equipos, el capitán Andrés Vilaseca, el capitán Mario Simeonescu y Rumania que comenzaría a marcar desde temprano las acciones, Gonzalo. Sí, realmente con poco Rumania entraba en campo uruguayo y marcaba ya desde el inicio. Veíamos un equipo de Los Teros un poco desconcentrado, con circulaciones lentas, con muchas imprecisiones que fueron un poco la clave del primer tiempo. Y acá estamos viendo una acción donde empieza a mover bien la pelota, que era lo que le convenía a Uruguay y recibe Gastón Mieres un golpe en la cabeza que eso lleva a que el hooker de Rumania se vaya del campo con una tarjeta roja. Uruguay que quedaba entonces con la posibilidad de jugar con un jugador de más a lo largo de todo el partido. Y acá vemos, ¿no? Circulaciones lentas y que llegan prácticamente dos jugadores libres al campo uruguayo era lo que estábamos diciendo. Lo estaba sorprendiendo con muy poco Rumania, pero bueno, los centros verticales, aprovechando los espacios, buena conexión con el medio scram y que se le estaba despegando en lo que era el tanteador en el primer tiempo. Gonzalo nos comentaba en el entretiempo que íbamos a ver un segundo tiempo totalmente diferente. Y así arrancó Uruguay, tratando de cambiar esa imagen de la primera parte. Ya al inicio del segundo tiempo Uruguay tenía varias cuentas pendientes, uno era la actitud, ¿no? Y empieza ya desde la salida con muy buena, una situación totalmente distinta de juego, sorprendiéndolo y empezando a rimarse más en el marcador, ¿no? Empezando a tomar un poco las riendas del asunto y aprovechando ese hombre de más que tenía. Llegaba el try de Civeta, posteriormente otra vez Uruguay apoyando con Ardao. Un buen movimiento de los delanteros. Luego llegaría esta jugada que arranca con una corrida de Gastón Mieres enorme. Y Uruguay que prácticamente desde sus 22 llega a apoyar en la otra punta este try del Dibu Rodrigo Silva. Y con la patada de Berchesi pasaría adelante, 22 a 20. Y ahí llega un punto de inflexión luego de este try, Gonzá. Una pelota clave que Uruguay no logra dominar y le permite a Rumania hacerse fuerte en la recta final. Sí, le decíamos, ¿no? Por el hecho de querer jugar, de tomar riesgos, también se cometen imprecisiones, ¿no? Que es ahí donde pierde una pelota en mitad de cancha. Y bueno, llegamos a esta situación donde Rumania es fuerte, tiene un pack pesado, tiene un pack que sabe que le va a hacer daño a Uruguay a través de estas formaciones. Y acá es donde en los últimos minutos del partido le termina dando vuelta al marcador. Resultado final, triunfo de Rumania, 30-22 en el Estadio Charrúa, en 7 días la revancha.